Mira lo fácil que es poder recuperar la contraseña de tu Wi-Fi en una cajita ZTE como esta. Existen dos formas de poder recuperar contraseña de Wi-Fi olvidada. La primera es mediante una computadora y la segunda es mediante un teléfono móvil. En este caso, vamos a utilizar un teléfono móvil ya que todo el mundo no tiene acceso a una computadora. Teniendo nuestro teléfono móvil en la mano, nos vamos a ir a nuestra conexión Wi-Fi. La primera red a la que estoy conectado es la red de la casa. La segunda red es la de la cajita Wi-Fi, la cual he olvidado la contraseña y no puedo conectarme. Pero en este video te voy a enseñar la forma en la cual vas a poder modificar la clave Wi-Fi olvidada. Y a su vez te voy a enseñar a cómo te puedes conectar sin utilizar la clave. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a dar aquí arriba en los tres puntitos y vamos a buscar la siguiente opción. Damos donde dice Wi-Fi avanzado. Luego damos donde dice conectar por el botón WPS. Y es aquí donde vamos a tomar la cajita de Wi-Fi y vamos a presionar el botón WPS de la cajita. Y lo vamos a dejar presionado por cinco segundos hasta que empiece a parpadear. Aquí arriba del modem vamos a encontrar ese botoncito, lo vamos a presionar y de forma automática el teléfono se va a conectar a Wi-Fi sin la necesidad de que nosotros tengamos que introducir la contraseña. Como pueden observar ya el teléfono se ha conectado al Wi-Fi de la cajita sin la necesidad de que nosotros hubiésemos ingresado la contraseña. Ahora solo no queda irnos a la página que le dejé la descripción del video que es donde nosotros vamos a poder ingresar a la configuración de Wi-Fi para ver la contraseña que tiene la cajita. O si queremos modificarla también lo podremos hacer por esta misma opción. Esta enumeración URL se la dejé en la descripción del video para que la copien y la peguen en su navegador. Una vez copiada, esta URL no va a aparecer el siguiente menú. Aquí lo que vamos a utilizar la contraseña por defecto que tiene la cajita que en este caso es admin. Esta es la contraseña que viene por defecto para nosotros entrar a la configuración de router. Bueno, aquí me he equivocado y puse la contraseña de forma equivocada y por eso no pude entrar. Voy a corregir nuevamente la contraseña e intentaré entrar nuevamente. Una vez ingresado al sistema, vamos a dar a la opción que dice configuración de Wi-Fi. En configuración de Wi-Fi, nosotros vamos a poder ver la contraseña que hemos olvidado y a su vez, también podemos modificar la contraseña y el nombre que trae por defecto la cajita. En este caso, esta es la contraseña que se llama Pelota 22. Si quiero modificarla, simplemente la cambio. Y si la quiero dejar igual, pues solamente le doy a aplicar. Así de simple, pudimos acceder a nuestra conexión Wi-Fi sin ingresar la contraseña. Si te gustó el video, por favor suscríbete al canal de Mundo Max, donde todos los días aprendes más. Nos vemos en un próximo video.